Yo empecé en la universidad por accidente casi, porque yo me casé inmediatamente después de terminar la carrera y las mujeres esperábamos a ser mujeres de nuestra casa y tener hijos y como no venían los niños, pues entonces yo me puse a trabajar de ayudante de clases prácticas de Morales Padrón, de don Francisco Morales Padrón. Empecé a hacer la tesis doctoral con una beca que me dieron, una beca que me daban tres mil pesetas al mes y yo estaba como loca de contenta. Terminé la tesis sobre Puerto Rico, después me pasé a los esclavos, al comercio esclavo, llevé mucho tiempo trabajando sobre esclavos y después ya me pasé porque quería salirme, no me gustaba encasellarme en un solo tema y me pasé a los comerciantes sevillanos con América. Hay momentos muy duros, de verdadero aburrimiento porque puedes llevarte mucho tiempo y no encuentras nada que te interese o que te cambie lo que tú o te haga ver una cosa que tú no veas, pero de pronto te encuentras con una cosa y cuando te encuentras con un documento de estos que son fantásticos, entonces ya eso te borra todo el cansancio y el aburrimiento de los días anteriores. Cualquier trabajo requiere mucha atención, mucha constancia, mucho esfuerzo, cualquiera y yo creo que la investigación eso es lo que requiere.